Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este Ncosas número 924, dos años de creación del canal. Bien chicos, podéis comprobarlo por ahí, por la página de Youtube, que hace exactamente dos años que creé el canal. Pasaron un par de días hasta que subí el primer vídeo, pero quería que supierais que para mí fueron unos días grises, quizá tan grises como el día de hoy. Y por suerte, los Ncosas consiguieron sacarme de esa mierda de círculo vicioso en la que me había metido. En parte es gracias a vosotros, que de vez en cuando veis mis vídeos. Muy de vez en cuando, cabrones, pero con amor. Y nada, si estás esperando que haya otro año más de Ncosas, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro... ¡Gracias!